¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Yo no muerdo. No muerde, pero... ...debora. ¿Cómo? Digo que me deja en la calle... ...debora Quinteros. Por favor, ahí me deja. Qué raro, ¿existe esa calle? Bueno, cuéntame, ¿cómo has estado, Peter? Bien. Bien chismoso, querrás decir. ¿Perdón? Supe que hablaste con Mike. ¿Pensabas que Mike no me iba a contar lo que hablaron? Él confía 100% en mí. Ya veo. Cuéntame, Peter, ¿qué pretendes? Solo defiendo los intereses de la familia. El joven Mike es un buen muchacho... ...y la señorita Fernanda está muy enamorada de él. Pero ya no está... ¿Por qué será, no? Porque ella es una niña... ...y lo que Mike necesita es una mujer. Siempre y cuando esa mujer no lo arruine. ¡Oh, Peter! ¡Qué mal concepto tienes de mí! Agradezca que no le he dicho nada... ...a Madan y a la señorita Fernanda. Pero tampoco voy a permitir... ...que el joven Mike termine... ...como el señor Miguel Ignacio. Miguel Ignacio se burló de mí, jugó con mis sentimientos. Por eso tuve que ir a rescatarlo... ...esposado, en una cama, sin neguilla. Ay, Peter, solo lo asusté. Para que se arrepienta del daño que me hizo. Solo hice que se orine un poquito de miedo. Disculpe por pensar mal de usted. Solo te voy a dar un consejo, Peter. Bueno. ¿No? Muy bien. Veo que eres muy inteligente, Peter. Lo suficiente como para saber lo que usted es capaz de hacer. El joven Mike podrá creerle. Pero yo no pierdo nada en prevenirlo. Ten cuidado, Peter. No envenenes a Mike porque podrías envenenarte tú mismo. El veneno en pequeña dosis... ...es como un antídoto para salvar... ...a quien ya fue envenenado. Débora. Permiso.